MediosRegistrados.com Del 1 al 10 Y si Un 2 Un 2 Si Ah bueno listo Hola quien esta ahi Miguel Miguel de donde sos De Lanús Sin referirte al aspecto fisico De ninguno de los tres Que puede pasar en este trio para vos Miguel Mira yo creo que puede haber pareja Sobre los chicos mira son muy copados Pero la chica Yo es una gorda puta de mi La chica yo es una gorda puta de mi Muy bien Miguel Muchisimas gracias entonces Por haberte comunicado Con el